Vaya semana movida para las chivas rayadas del Guadalajara. Estábamos los cuatro en el post del partido A Través de Universo. Yo les preguntaba si esto le iba a generar cierto nerviosismo a la cúpula de chivas como para tener en la mesa una posible discusión sobre una eventual salida de Luis Fernando Tena. La mayoría coincidíamos en que no debería. Carlos Hermosillo dijo que sí, que podría ser momento. Y ahí está un momento, me parece, una edición precipitada. Pero Luis Fernando Tena, como usted lo sabe, ha dejado de ser técnico de chivas. Y Víctor Manuel Bucetich estaría firmando en las siguientes horas con el equipo del rebaño. ¿Cómo están todos, Sammy? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarlos, muchachos. A mí me parece, sí, una decisión apresurada. Lo decíamos el sábado porque, digamos, a ver, cuando llegó de bombero de forma interina a Luis Fernando sacó adelante el equipo, tan es así que lo confirmaron como técnico absoluto de cara a este campeonato, porque cuando el equipo estuvo completo sin contagiados del COVID-19 y sin lesionados, el equipo dejó buenas sensaciones. ¿Y qué comenzó este torneo, Guardianes, con toda esta situación lamentable de entre jugadores lesionados, entre algunas indisciplinas, entre varios contagiados, incluyéndola al propio Luis Fernando, que estuvo 15 días en cuarentena sin poder trabajar con el equipo, más allá de los resultados, en una tercera fecha se me hace precipitada. ¿Qué pasó, Carlos Hermosillo? ¿Sabías algo o hablabas al tanteo? No, no, yo lo veía venir. Mira, yo les pediría que nos pongamos un poquito también del lado del dueño y del directivo, que es que yo por eso lo veía así. O sea, yo sí me pongo, y después de ver todo lo que hemos hecho nosotros con Chivas y las declaraciones de Amaury y las declaraciones de Ricardo Peláez, me parece que es un equipo que tiene una, están apresurados a tener resultados, que no es la forma, que no es la forma. Yo también no estoy de acuerdo con la salida de Luis Fernando, pero me parece que si me pongo del lado de ellos entiendo un poco. Ahorita el golpe es menor, va empezando el campeonato, y lo que no quisieron es arriesgarse que siguiera el equipo funcionando de esa manera, porque hablan de no tener un buen funcionamiento, pero yo pondría algunas cosas que son muy importantes. Lo que ya dijo Sammy, el tema del coronavirus nunca tuvo un 11 ideal, su 11 ideal no lo tuvo, sus 11 jugadores con los que jugó la Copa, GNP, que mostraron un fútbol completamente diferente, versátil y eso, no lo tuvo, Luis Fernando Tena, y me parece que la decisión, pues sí, a verlo así, de esta manera, no nos gusta a nadie, pero es una decisión que ojalá le salga, porque tampoco la llegada de Bucetis quiere decir que va a funcionar. Bueno, pero es el mejor candidato posible. Manuel Sol, ¿cómo andas? Enojado, sorprendido, todo. A ver, hay tantas cosas de dónde empezar. Esto de Luis Fernando Tena, hay que recordar cómo llegó, cómo llegó, supuestamente llegaba por unos partidos, después dijeron que seguía, iba a quedar un poco más, y así se le fue extendiendo, pero realmente nunca hubo un proyecto para que fuera Luis Fernando Tena el entrenador de las chivas, como ahora tampoco hay un proyecto para esto. Para mí son entrenadores bomberos los que están poniendo chivas, tratando de salvar algo inmediatamente. O sea, a mí no me cabe, estaba viendo ahorita los números, el flaco Tena ha dirigido a más de 14 o 15 equipos, alrededor, regresando a uno, o sea, Cruzul tres veces, regresando a 14, 15. Bucetis lleva por ahí 15, 17, más o menos. 12. No hay, no hay más entrenadores que, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Todos son los mismos, pero ojo, a lo que a mí me molesta un poco es que están queriendo hacer algo para obtener resultados inmediatos y así no se hacen las cosas. Tú tienes que tener un proyecto para un equipo grande y debes de tener paciencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.